La última instrucción que recibimos del ministro interior es ahora de cubrir la cara para el diseñador. Esta es la máscara para la clava, es una protección que utilizan los motociclistas del mundo, en temporada de frio, en temporada de calor, el sudor que produce el casco, chupa el sudor, esa es la función que cumple específicamente. Después, el portanombre que tenía debajo del uniforme anteriormente no estaba a la vista. Ahora, se lo ordenó poner por el chaleco táctico. Debajo de eso tiene el chaleco antibalas. Estas son las protecciones que utilizan el personal policial. Este es su inicial, el nombre del librado, con su apellido. Atrás, tiene su identificación en un nuevo orden. Y la unidad, provincia. Y su ensayo también. También. ¿Tenemos un tipo de sangue? Por el chaleco. También por el chaleco. El sangue es un pasaje límico que dice que... Que ande mal y es contra la muerte, no te mire mal alguno. Así mismo. Un pasaje límico que siempre mencionamos los besos. ¡Suscríbete!